Así vean pues esta tecnología pa, explíqueme, explíqueme Así nos escuchan Eh, lo cambio, me tocó cambiar porque se me dañó mi micrófono ayer Entonces en este momento tenemos este, que, ey Papi, vean, le voy a decir algo Este micrófono fue el primer micrófono chimba que yo tuve antes de crecer Así que, estamos volviendo en el tiempo ¿Por qué? ¿Hace cuánto? O sea, ¿hace cuánto yo no usaba este micrófono, parce? La gente sabe que hace mucho yo no usaba un micrófono de este O sea, estos son micrófono ¿Son famosos? Sí, es como que el micrófono que usó un tiempo muy largo los, los streamers Ok, ok, era como el recomendado para la vuelta Sí, sí, sí No, pero es que esto es matador, cabrón Quieres hacerle, hágale Volvemos, volvemos No, es que eso es descresado Sí, sí, lo tenemos ahorita Se escucha un melo, dice la gente No, se escuchará extraño, bueno, no sabemos ni siquiera Porque pues apenas lo acabamos de instalar A ver, ven, yo veo, yo veo A ver, ven, yo veo, yo veo No, se escucha un melo, fa Sino que es que eso es, usted sabe que ellos son muy, muy exigentes y todo Bueno, antes de empezar, mientras Flecho se sirve de los propios shots Agradecerle a Flecho, papi Ay, papi, ¿sabes qué? Contá, contá Yo, Andy Rivera, fue uno de los primeros artistas que conocí en mi vida, pa Yo tengo un video con Leandro, weón, donde yo te llamé y te dije Papi, venga, vamos a hacer una historia Yo, yo te llamé ¿En serio? Uy, parce, ¿será que ese video está por ahí? Y yo lo subí a redes y yo decía, no, parce, aquí con mi panita de toda la vida Porque en el momento, pues, pa, o sea ¿Era lo real de inicio? No, reales inicios, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan de ese video, weón? ¿Cómo me llamaste? O sea, ¿cómo así que me llamaste? Sí, porque vos terminaste el show, te bajaste para un palco, porque yo estaba en ese palco Ah, ok, ok, ok ¿Cómo que uno desayunilenos también que están cantando? ¿Desayunilenos? Sí, 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 sé cuál es, sí, sé cuál es Ay, ¿por qué va a dar ese video, weón? Lecho, weón, entramos a esto sin miedo Vamos a entrarle, pues, a esto Salud Salud por la gente Ay, bienvenidos, gracias Chimba, aquí un domingo, pa' lunes festivo Se queden en casita, no te doy fiesta No, no, juicio, juicio Juicio, juicio, sí Lo digo yo, casi me metí una emborracha y estoy arrepentido Papi, qué perezo, no levantarse a las 4 de la tarde, no me siento inservible, bro Flecho, en cambio yo me levanté tutti frutti No, yo no vuelvo, yo no vuelvo, gracias La verdad, la verdad, pa' Es que yo estoy como en el A tu edad usted también está loco, ¿no? A mí, a mí, a mí, a mí Pero es que a tu edad Flecho no da guayabo ¿Cómo así que guayabo? Papi, sí, 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 da Oye, no, a ver, no un guayabo, sino como un lag mental Pero es que no aplica la de dos Uno no tiene 22, si le da guayabo, uno mismo se toma una polita y se quita Y papi, se le quita Eh, yo pensé que esa era mentira hasta que usted lo hace de verdad Ay, es verdad, bro Usted tiene guayabito, se toma una polita, huevón Y eso le quita Pues yo pienso que eso es más como empatar la borrachera al día anterior con la nueva Eso es como que no, es como cuando vos Yo creo que sé por qué pasa eso ¿Por qué? Porque cuando vos estás, digamos, en la discoteca Tiene y estás entonado en el lugar que estés tomando Vos estás borracho en el momento, pero está activa el trago, ¿me entiendes? O sea, te sentís así, pero te sentís melo, parchadito Entonces cuando tú tomas, se activa otra vez eso Y te vuelves a sentir melo, parchadito Sabe uno solo en el cuarto Con la resaca, el guayabo, papi, ahí es donde se siente malo No, y cuando uno se va a acostar a dormir, ¿qué no cierra los ojos? Y la vuelta de a mí Es que la vuelta de a mí cama La s*** ya está prendo re duro y acabo de llegar Y es que... Y acabo de llenar, no, la camarita se vea de ahí Yo soy serio ya Ahorita me recuerdan, para que ande y firme, el capó que ya está llenándose de fibra lo más desagroso Se está llenando de fibra el remelo Y mira la historia tiene el capó Mira la historia tiene el capó, se la estaba comentando ahorita Nos demoramos un poquito prender porque está jugando fibra Me ganó Papi, yo no tengo Atendido Papi, yo no sé, juegón Porque yo juego bien y cuando llega alguien me gana, pa De verdad También me contó que jugaba a Warzone, entonces estaría muy chimba, papi Mamá, conectan a darle al Warzone Un Warzone, sabes que le metí al Warzone pa y no Pero lo que firma mi gente, atendido, listo Pero bueno, yo me gané un torneo ¿Cuántos dólares fueron? 10 mil dólares ¿Qué? Bueno, fueron mil Pero papi, me gané un torneo No, bro, me siguen siendo muchas personas, ¿verdad? Papi, me gané un torneo Que normalmente, pues bro, yo no soy, yo no juego, ¿me entiende? Yo soy streamer, donde hablo, parcho, pero no soy de jugar, entonces cuando usted gana un torneo sin jugar ¿Tiene mérito? Claro, el mérito es doble o triple, como así Pero yo tengo unos panas para... ¿Y con quién jugaste? Porque es que eso también hay que valorarlo No, yo gané solo ¿Cómo así? O sea, ¿quién ha puesto los...? ¿Quién puso los... Ah, es un torneo de cuando eso yo transmitía en Twitch Ajá, ajá Y Twitch hizo Twitch Rivals, que es como el negocio... O sea, la plataforma hizo ese torneo Ajá No creo que ya entiendes Los hicieron el torneo, juntaron a los mejores, o sea, creadores de contenido, todo Ah, creadores de contenido, no gamers No, no, no ¡Hacalaremos! Pero no, no, los creadores de contenido juegan Sí, claro Porque se pasan jugando todo el día Eso no es su fuerte Obvio, yo no juego, o sea, yo era el que menos tenía posibilidad de ganar Y te echaste a la saca de esos mil dólares Mil dólaresitos Claro Y los regalé Y si fue real la transferencia, ¿lo regalaste? Papi ¿No me hizo viral que di una donación para África y todo? Sí ¿Viste? La real sí Lo hice Papi Me hizo el tweet de donar no cuesta nada Ah, papá Es que la gente sabe, la gente sabe cómo es que estamos nosotros Donar no cuesta nada Al contrario Flecho, eso se triplica en bendiciones Claro Es que eso es lo que tiene que tener uno siempre en mente, pa ¿Sabes qué? Si usted quiere, entonces nada, este limón está delicioso Uy, ¿qué le echaron un flech? ¿Cómo? ¿Un asalai rara? ¿Qué es eso? Sí, eso es como un... ¿Sajín? ¿Cómo es que se llama eso? Ah Como el parecido al... al ají No, al... Bueno, no sé Ay, yo no sé por eso estaba uno Flech Ah, bueno, antes de empezar, lo que iba a decir ¿Ustedes se acuerdan de la última entrevista donde estuvo Andy Rivera? Qué buena pregunta Yo estoy seguro que no Porque Andy nunca entrevista, bro Nunca, papi Este güey nunca sale de su house, parchadito Es difícil de ver O sea, y para que te cuan es difícil De hecho, yo llevo... Es más, estaba con el equipo aquí pensando ¿Hace cuánto no vieron entrevistas? Sí, hace más de dos años Pero... No sé si dos, tres años que yo no les hago una entrevista, la verdad Y porque saliste, bro, y la verdad La real Flecho Antes de venir al stream contigo Creo que hemos hecho otras conversaciones chimpas Sí, sí Hicimos lo de Stream Fighter Ah, bueno Stream Fighter, que siguen Stream Fighter Estamos hablando justo ahorita Siempre, siempre Flecho me llama mucho la atención este formato Siempre Que eso es muy real Que aquí la vuelta es casi sin filtro No, sin filtro realmente Sin filtro, ajá Pero así mismo comillas sin filtro ¿Será que hoy? ¿Será que no? ¿Será que el Flecho? También lo llegué a pensar así, Flecho Porque tu plataforma se ha convertido en algo enorme Ajá Será que el Flecho me da la oportunidad algún día No, papi ¿Cuántas veces te he escrito yo? De hecho, siempre Ah, bueno Eso ha sido algo bonito para mí Bueno, yo siempre he escrito Siempre he estado ahí Porque el Flecho también me escriba Me dice Papi, tiré mucha jaja con este clip de WhatsApp Ese manito me escribía Y yo No, pero ahora digo que se ve todos los videos de YouTube Sí, yo tiro mucha jaja viendo tu video Yo también me escribía No, me gustó eso ¿Qué es Flecho? Papi Flecho Parcero, mi rey Pero yo nunca había escuchado eso en mi vida Hasta que Porque es que, papi Vea Andy le dice así Como a sus panas Entonces uno se acostumbra a decirle así Hueón Eso como que le pesa de una Entonces usted sabe que usted le tiene que responder De la misma manera Cuando yo hablaba Cuando yo hablaba Cuando yo hablaba en Stephen Bader Estaba con los buenos Yo le decía a los artistas Amigos, unos cantantes No, ahí era Andy Ah, el Flecho Todos Yo me imagino que vos lo notabas Que solo no te dice el Flecho, hueón Pero, ¿de dónde es el Flecho? Bueno, aquí en Colombia nosotros le decimos la Flecha Al que resuelve Eso, yo sabía que era por ahí Bien, bien, bien Resulta que yo usaba mucho el término Porque siempre quería ayudarle a mis amigos Comparte, es que estoy teniendo esta situación Yo tengo la Flecha Se necesita una Flecha para eso Entonces, a un parcero Guitarista mío que tiene como 50 años Felipe Gordon, que lo adoro un día mío Ah, usted siempre tiene la Flecha Flecho Flecho, eso me suena Flecho, Flecho Y empecé a decirle así a todo el que consideraba a mis amigos Y pero, me lo respondían igual Entonces yo dije Que chimba, que no tengan que decir Andy Para que sepan que uno está ahí Con el Flecho, ya pronto no lo recuerda Es como si yo le iba a usted a Flecho El negrito dos claros Usted ya se le viene a un sonar a la mente Eh, Ozuna Ozuna, sí El negrito dos claros Bueno, activos de marca que le llaman Flecho Cada quien tiene los suyos A ver, a ver A WoW, yo le digo a WoW ¿En qué piensa usted? En Ryan, en Ryan El Flecho En Andy Ya, sin decir el nombre Tengo la razón O si yo le hago algún sonidito De alguna marca famosa Eso también es una tío marca Sin nombrar la marca ¿Y cuál sonidito? No, usted es que juego Flecho No, que pague No da razón No, no, no Aquí arriba hay esas pautas No, pero tiene razón Tiene razón Es como cuando Por ejemplo, Disney Y el... Ah, bueno Que dibujaban la chimbaita Si uno lo escucha Y ya la chimba O el sonido No, es verdad Es una marca Por ejemplo, la cenadita Yo escuché El sonidito de Skype Cuando lo llaman a Skype Ah, sí, sí Uy, papi Eso me puso los pelos de punta Yo me acordé Como yo jugaba Desde antes Nostalgia Eso, nostalgia Uy, pa No, realmente con eso Hacer una marca Una marca, papi Bueno, bro Antes de... Porque hoy vamos a hacer Un consultorio Ya vi que eso va a empezar Sí, pero antes de hacer Un consultorio Obviamente hay que estar Un ratico parchado con Andy Porque hay una chica que... No, no, no Papi Ay, salud Ay, papi Siempre me pasa eso, bro Mirame Ah, no, eso nos damos la mano No, yo soy así Yo también soy torpeco En todos los riesgos Pero es que siempre Me pasa cada vez Por eso soy reguetonero ¿Por qué hago reguetonero? No, no, mira eso, güey No, pero no pasa nada No, pero no pasa nada No, pa, pues ya De verdad La gente sabe Siempre me pasa lo mismo ¿Sí o qué? Ay, yo siento que yo me estoy Voliendo todo amotriz Pero yo estoy pensando Que eso es suerte también Que me riegue siempre En un envío Ni que lo planearas, güey Si es que se me riegue la pola No, papi Eso ya me está dando rabia ¿Cómo será? ¿Brujería alguna, güey? ¿O nada? Alguien te tira Que se le riegue la pola Ah, últimamente ando con un dolor De espalda Que yo como me están haciendo Brujería ¿Será esa vuelta? No, 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 no Ya me hace esas cosas, güey La verdad que el flecho Es muy espiritual Por eso vamos a hacer consultorio Sí, sí, sí Eso es lo que yo le dije Usted ha visto las respuestas, papi De Andy Cuando le dicen algo, güey En mensajes Es más, es que voy a subir Algo ya a mi moro Que la gente tire ahí Las preguntitas Claro, así como usted lo hace, bro Va, va, va Mire Vamos a hacer el consultorio real Oye, estamos en un consultorio Con el flecho Estamos aquí Atentos a sus dudas Situaciones Reclamos Quejas Despechos ¿Qué situación? Sí, según Hijo muchas palabras Muy rápido Aquí en Kik Y ponga aquí ¿Cuál es su problema? Su situación Nosotros se la vamos a arreglar de una Papi, yo le voy a decir algo Yo también soy un buen consejero De hecho, sí Mis amigos me piden consejos ¿Usted es de los que predica Y aplica O solo predica Y le cuesta aplicar? Yo... Le pregunté una buena Sí, sí, sí No, yo los consejos que doy Normalmente es porque los aplico Ah, ok Pero cada vez que doy consejos Que no aplico Siempre tienen que tener relación Con una mujer O sea, que los de amor No aplicamos Papi, los de amor no Porque es que uno es consciente De las cosas Cuando uno es Cuando uno está en algo Pues usted es consciente Y aún así uno lo hace ¿Me entiende? Es como en los tiempos Yo estuve en un tiempo Donde yo era muy bandido Yo sabía que eso estaba mal Bro, que uno le estaba haciendo daño A las mujeres Y uno se lo seguía haciendo Y luego, ¿me entiende? Le dicho La cosa que tiene menos congruencia Entre lo que uno hace y dice Es en el amor Me gusta cuando está empezando A ver, explícanos por qué ¿Usted no ha pillado Que la gente siempre dice Es que lo que dice el corazón Y lo que dice la mente Los separa Ahí nace la primera incongruencia El corazón quiere una cosa Y la lógica quiere otra muchas veces A usted la lógica le decía ¿Para qué hacer daño? Pero usted necesitaba compañía Y por eso Era un picaflor Porque era usted Que la necesitaba Es verdad Entonces su corazón Quiere una cosa La lógica Y luego usted se levantaba Y yo porque otra Me enredé con otra Y le estaba prometiendo esto a la otra ¿Por qué? ¿Te pasó tiempo? Porque estoy Flecho, es muy normal Pero tú has roto corazones de mujeres Sí, sí ¿Más de cinco? No, no, no No, no, no Papi, hasta yo he roto Más de cinco corazones No, yo te voy a decir Que no O sea, que tú estés con una mujer Y la mujer que obsesiona Y se rompió el corazón Eso no es culpa tuya Pero Te voy a decir una cosa Yo creo que hay una diferencia Que hay entre vos y yo Yo soy muy complaciente Vos no tanto ¿Qué es complaciente? Complaciente es Que te sacrificas vos Por lo que necesita la otra persona Entonces eso incluye Romper o no el corazón Entonces uno dice Uy, con tal de no rompérselo Me someto a Ok, ok Entonces yo Para mí Decir que rompí cinco corazones Flecho Yo no duermo tranquilo No Nosotros tenemos un dicho A mí nosotros Cuando salimos con una vieja Y digamos A ver, eso Entiende, entiende En los tiempos de bandidaje La gente sabe Y cuando uno salía con una vieja Y la vieja Uno la estaba ilusionando Y todo Y los parceros como que Y ya cuando la ves Para echar Solían No papi Es que eso es para que aprenda Era el dicho Como para que aprenda Ella Entonces El dicho de esas está ahí Para que aprenda ¿Quién lo entiende? Los parceros ¿Cómo sería completo? Para que aprenda A no cometer errores Vamos Entonces como que Uno le está haciendo un favor Así lo veíamos nosotros Te estamos enseñando a sufrir Para que Una va cogiendo callos Sí, sí Entonces como que Ay, esa vieja quién es Usted sabe Le estoy enseñando Es válido Entonces Yo no tengo O sea, ¿qué te va a decir Flecho? Yo como O sea Todos tenemos que sufrir ¿Cómo vas a sufrir? O sea, listo Vos has roto cinco corazones ¿Cuántas veces te han roto El corazón a vos? Papi Es que, bro Yo creo que Nunca Sin esa en la Nunca me hubiera sentido Todavía eso Bien, yo siento que Estoy bien por ese lado Me alegra Me alegra mucho Pero ¿sabes por qué, bro? Porque realmente Yo soy una persona muy egocéntrica Desde que soy pequeñito ¿Me entiende? Ok Entonces yo siento que Cuando usted tiene tan Todo lo que usted No permite Que una mujer Lo desnivele a uno Entonces nunca me ha pasado Yo sé que va a llegar Un momento Es imposible Que una mujer no me descuadre Pero por el momento Flecho, vea En dimensión Una mujer soporta más Que le rompan el corazón Que un hombre Porque el día que a usted Le rompan el corazón Flecho Le va a dar duda El corazón sí O sea, nosotros Los hombres son más sentimentales No, ni siquiera Al contrario Somos más lógicos Entonces Cuando vos hagas el cambio El chip que te va a pasar Algún día Conocés a una persona Que vos decís Sabes que voy a cambiar Mi estilo de vida Esta es Entonces Mi plata tiene que ver Con esta mujer La forma en la que yo veo El futuro Tiene que ver Los perros que yo tengo Tienen que ver con ella Si ella quiere que vivamos con ellos Cuando vos ya empiezas A planear la vida Incluso de pronto Bajo el mismo techo y todo Vos ya estás sometiendo La lógica No el corazón Verdad, verdad Estás cuadrando tu vida Incluso Ya no pueden mis panas Venir tan seguidos Porque aquí va a estar Mi pollita Tengo que tener cierto orden Y vos haces unos cambios Tan enormes en tu vida Que cuando ella te cambia O cuando ella dice No, sabes que Yo no estoy puesta para eso Pero te rompió todo Te rompió la vida Uy, pa Iba a cambiar de casa Iba a dejar los perros Iba a cambiar con mis amigos ¿Qué hago ahora? El pecho sufrió mucho Sí, señor Eso ya es sufrimiento, mi bro Solo tengo que a las mujeres Se les rompe el corazón Y a nosotros la lógica Ay, pa Y las mujeres Para reparar el corazón Quizás es más fácil Pueden revivir esas emociones Esas ilusiones Pueden lidiarlo mejor Con sus amigas Se van a comer sucias En una cosa Hacen YX Se van a comer sucias El hombre Pero se aísla, weón El hombre Le cuesta volverse a ver Con los panas El hombre es preguntándose ¿Qué calculé mal? Porque somos calculadores Y si usted se concentra Y con flecho Más le va a costar entender ¿Por qué no le funcionó Eso que estaba construyendo? Quizás por eso Pero te pasó algo así Es que, bro, yo digo Si le pasó algo así André Rivera André Rivera cuando me iba a decir Pa, no va a llevar guaro Yo dije, broder Yo de verdad pensé Que ese marido Comía lechuga Y si se reí con eso Papi, es que el hueón Este mal no tiene grasa En el cuerpo, ¿me entiendes? Pa, o sea, si le pasa A este hueón, escucho Yo no conozco La primera mujer que me iba Que estén Pero papi, es que ese marido Es cotizado, ¿me entiendes? Un pelado cotizado, broder Desde los tiempos de pajarito En el aire Con la crestilla Pecho, ¿a usted quién le digo? ¿Qué? Que el amor solo se basa Como en lo que la gente Ve de uno por la red O a los sociales Pero se los pongo así Eso no resuelve todo ¡Gracias! Gracias 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 Gracias